Lastimosamente a veces hay infiltrados, debe de haber algo infiltrado que usted no se da ni cuenta, mucho menos la administración. Esta fue la postura del presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria por las investigaciones que el fiscal general Douglas Meléndez abrirá por posible vinculación a pandillas de algunos trabajadores del puerto de Acajutla. Tenemos información que este año, previo a las elecciones de este año, fueron contratados muchas personas que posiblemente estén vinculadas a las pandillas en el puerto de Acajutla. Vamos a ampliar la investigación en ese sentido. Ante esta situación, el presidente de la Autónoma aseguró que todo trabajador de CEPA debe presentar su solvencia policial y de centros penales. Hemos expresado nuestra disposición al señor fiscal para contribuir con cualquier investigación y agradecemos cualquier cosa que nos pueda decir para evitar ese tipo de estructuras y ese tipo de cosas que puedan dañar los activos de CEPA. En otro tema, el titular de la Autónoma dijo que las conversaciones con la empresa china se establecieron desde el 2016. Comenzó en el 2016, fueron, anduvieron revisando dónde podían invertir, determinaron qué eso podría ser y pasó. Es un proceso del que hubo hasta llegar a concluir que iban a invertir. Pero los acuerdos entre Asia Pacific y la Junta Directiva de CEPA quedaron sin efecto, por lo que esta empresa deberá de pasar por un proceso de licitación para poder invertir en la zona extraportuaria de la Unión. Tuvo su vigencia los acuerdos de Junta Directiva para poder arrendar estas zonas extraportuarias para un tema de desarrollo de zona comercial y productividad en el puerto. Lamentablemente, la vigencia terminó, tenía 60 días calendario. Hay acuerdos que tienen su vigencia, no se pueden renovar ni se pueden cambiar. Deben de determinarse tal cual como se establecieron. Y segundo, no podemos retomarlo en este momento. Hay una promoción de la concesión del puerto de la Unión actualmente. ¿Es decir que Asia Pacific ya no va a poder invertir en este proceso? Así en la forma como se ha establecido, no. Va a poder participar en el proceso de concesión del puerto, igual que cualquier otra empresa en el mundo que quiera hacerlo. Por otra parte, el presidente Nelson Banegas dio su opinión acerca del cambio de información en la página web de la empresa Asia Pacific, cambiando de ser una empresa militar integral de alta tecnología a solo una empresa integral de alta tecnología. Cada empresa es libre de hacer lo que le parece y poner en información lo que le parece. Estas empresas tienen una gama enorme de cantidad de actividades que ellos hacen. Pero lo que sí le puedo asegurar es que nunca se habló de un tema de armas con esta empresa. Se habló de zona comercial y de generación de productividad en la zona del puerto de la Unión. Afirmó que se les prohíbe el uso de sus terrenos para un fin militar. Establece que nosotros estamos encargados de los puertos y hace comercialización y dice una cantidad de cosas que hacemos. Pero también dice que nosotros lo hacemos en los puertos de uso público y que no tengan un régimen especial. Desde luego, el uso público quiere decir que solamente puede ser para temas comerciales, industriales y nunca para uso militar. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.